Hola. Adelante, Teresa, por favor. El licenciado de la barrera está atendiendo una llamada. En unos minutos viene para liquidar la operación. Claro, él trae el cheque y tú te adelantaste a revisar que todo esté en orden. Sí, efectivamente. Me adelanté para cerciorarme de que no haya ningún error en las escrituras. Sí, si no es que me pude equivocar, estás muy mal. ¿Revisa? No eres tan eficiente como crees, Aida. Hay un error en este documento. ¿Así? ¿Y cuál? Su hija puso una escritura que el departamento va a quedar a nombre de... ¿Buenas? ¿Qué tal? Vengo a firmar las escrituras del departamento para la mujer que adoro. Y que se merece eso y más. ¿La mujer que adora? Sí. Para Luisa. ¿Luisa? Espero que te guste tu sorpresa. Muchas gracias, Arturo. Nunca me lo hubiera imaginado. Te dije que había un error. Que te habías equivocado al poner mi nombre en las escrituras. Quisimos que fuera una sorpresa para ti, Luisa. Y por eso hubo quienes malinterpretaron las cosas y estaban juzgando mal a Teresa y a mí. Bueno, lo importante es que todas las confusiones se aclaran. Voy a cambiar el nombre de las escrituras. ¿Me permitas una identificación, por favor? ¿Me permitas una identificación, por favor? ¿He sacudió y no me pareció mi nombre?